Bueno mis amigos, vamos a bailar un tema sabroso por parte de mi chamaca La Chapis El que hace los éxitos allá en Las Vegas Nevada Vamos a bailar señores, el tema se llama Vamos a bailar señores, el tema que se llama Se titula Estoy, pero estoy llorando Grupo, maestro escumbre, bailamos Vámonos a escuchar Vámonos a consolidar Pónselo desde el DF México Ya llegó mi tocayo Víctor Pérez Ya nos acompaña publicidad presente Exe Víctor Pérez mi tocayo Vámonos a consolidar Vámonos a consolidar Oye sonido maquimón No venimos en son Venimos en son de paz Y mucho menos en son de guerra Solo quiero Mi saludo para mi saludo maquimón Mi saludo para mi saludo maquimón Y de todo mi perro de guerra Todo el DF Todo el barrio de San Juan Nico Agües, Agües Agües, Agües Este tema se llama Mi corazón Se llama Estoy llorando Este amor que todos tienen Hoy por parte de mi chamada La Chape Publicidad en la Chape No lo voy a aceptar Que derrote en este amor Nunca podré Jamás Llora, llora, llora Mi corazón Así se llama Escúchala Sufre, sufre, sufre Mi amor La Chape Dezco 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 Grupo Maestro Su cumbia Su cumbia Con Dezco 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 El Dezco Segundo Dezco Dezco What the Lo voy a aceptar Los Los Supplies ka Amor Hay 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 Amor y pasión y diversión Lloran, lloran, lloran mi corazón Oye, qué sabores Yo sufro, sufro el amor La lloría es todo nuestro amor Y todo es la emoción Amor, amor Tanto tiempo para allá Amor, amor Amor, amor Amor, amor Vámonos sabrosos Hoy por parte de mi chamaca la Chappi Publicidad de la Chappi Toda la gente bonita de la TN Vaga Para la amiga Son Chasari de Chasari Para mi hija Sonia Para mi hija la Estreguido son Lidera Para la casa Rubia Pide a Contreras Marta la Princesa, Marta la Reina Para mi hija la Estreguido son Lidera Para mi hija la Chica son Lidera Para mi hija la Negrita Son Lidera Para mi hija la Negrita Son Lidera Toda la gente bonita de San Martín de Meluca en Puebla Muchas veces quisiera enloquecer Oye sonidos maquimón Porfas con la cumbia Se ven a mi Grupo de los mánagas Para esos perros de guerra de fe Todos varios de San Juanico Venga con la voz de Ultratumba Oye sonido maquimón porfas Con la cumbia de ver a mi Grupo de los mánagas Para esos perros de guerra de fe Todos varios de San Juanico Venga con la voz de Ultratumba Ese chivo es el Rafa Ese Pepe Grillo Ese cuero es Sayoy Y esa Choy Hoy con la voz de Ultratumba Oye que sabe escúchala Ya llegó el amigo Edgar Hernández Ya llegó toda la familia Hernández Ya se dejó caer la familia Hernández Agües, Agües, Agües Agües, Agües La canción ¡Talón! ¡Talón! ¡Vámonos a escuchar! ¡Ay, te dice! ¡Me podás con la seco a la de... ¡Siguiendo la luna! Con el grupo La Caxi Toda la bandota de la Pensil Para el amigo José Luis Vázquez Ya dijiste, ahorita la buscamos Ya llegó mi hijada Lidia Contreras Ahora sí, padrino Ya regresé, ya se fue por los dulces Ya se fue por los dulces Mi hijada A Lidia Contreras se fue por los kendis Hasta ahí nada más señores Me contemos a Abruzo por parte de mi chamaca La Chapis Este tema que se llamó, se tituló Estoy llorando Grupo Maestros Cumbia Vamos a seguir avanzando mis amigos Más ambiente más codorreo Un pequeño fondo musical